Bueno mis amigos hay cosas positivas dentro de todas las negativas y todas las noticias tensas que siempre hay en Puerto Rico. Y aquí nos destacamos por eso. Siempre damos espacio para ver. Claro pasa. Es que mira Felián pasan cosas muy buenas en Puerto Rico y siempre estamos hablando de la política y todas las cosas negativas que pasan pero hay cosas muy positivas. Y Gerardo Guzmán nos trae, que es un facilitador de Copeira, nos trae una... Preséntanos esto Gerardo. Mira este, mira, mira, mira. Igual de Mar Serrano que está aquí también con nosotros. Gracias Fernidad por tenerlo. Como estamos ahorita hablando fuera del aire, Pichain, ¿verdad? Por su nombre de Capoeira. Capoeira es un arte marcial de Brasil que fue inventado por los africanos en su represión cuando fueron traídos a Brasil. Eventualmente se ha ido convirtiendo no solamente en un arte marcial, sino en un arte en donde se les puede enseñar a los nenes el respeto, la cooperación y el trabajo en equipo. Aparte de toda esta energía que ellos tienen, que ya lo vas a ver, Pichain, por los pasados años ha estado enseñando totalmente gratuito o comenzó... Un año exactamente, en septiembre. Hace un año dando clases totalmente gratuitas dentro de la plaza de Estela María en Condado, que todavía los vienes a quebrar. Todavía seguimos de seis y media hasta las ocho y después de ahí puedes llevar tus cositas y nos quedamos siempre... ¿Qué te motivó a hacer esto por la comunidad sin cobrar un centavo? Pues realmente lo que motivó fue mi hijo, este... y junto con... Marcelo, que tiene mucha batería. Junto con todos los movimientos de los niños y la actividad de la cual yo pienso que carecemos de actividades comunitarias y realmente que sean positivas en una educación, sea positiva en una integración social, la autoestima y que no hay limitación ninguna para subestimar el desarrollo de cada individuo. ¿Y qué hace? Cuéntame, explícalo. Marcelo, tú no puedes... No, Marcelo quiere bailar ya, ya, ya. Para que nos vean ya, está listo. Pues si quiere podemos empezar aquí una demostración de capoeira. Es una danza en pareja, lo que hacen es demostrar sus habilidades corporales, junto, una integración entre sus compañeros. Siempre hay un respeto en donde no hay ganador, no hay un... alguien que sobresale de uno al otro, ¿no? Es más que todo entenderse su juego y su dinámica adentro de la capoeira. Ahí pues ellos van a empezar a jugar Sergio y Kai. Puedes empezar a... a jugar Sergio. El ¡Vale! ¡Ven, crianza y ven, jugá! ¡Ven, crianza y ven, jugá! ¡Sos crianza y so' pequeños! ¡Mas un día yo voy a crecer! ¡Jogar no cabueera! ¡Pumper de beneficer! ¡Ven, crianza y ven, jugá! 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 ¡Ven, ven! Oye, ya me haces otra pregunta. Oye, excelente, amigo. ¡Qué chame, bravo! ¡Ferdinand baila psicología! Sobre todo. Lo que veo es los movimientos que generan, o sea, una capacidad para moverse extraordinaria. Los niños son muy flexibles, pero a través de la música la están dando como una orientación, ¿verdad?, de cómo moverse, cómo ejercitarse. Así como comentó Valdemar, la capoeira había una represión de los esclavos, ¿no?, traedores de África a Brasil. Que hecho, Brasil fue de los países que más esclavos traficó para aquel entonces, ¿no? Estaban en 2.600, 1.500, una esclavitud bien colonial, ¿no? Las expresiones que tenían ellos, las asimilaciones que tenían eran animales para poder superarse. Entonces, los movimientos vienen así bien animales también, cuando se ponen en 4 puntos, eso es como los caranguejos, cangrejos, están los monos también, están los cachojos. Y ahí se desenvuelve como tal toda la expresión corporal. ¿Y los papás? ¿Qué te dicen los papás? ¿El grupo está creciendo? Sí, está creciendo. Mira, y es bien interesante, mientras estábamos esperando para entrar, estuve hablando con diferentes de las mamás que están aquí, y es interesante como la disciplina fue lo primero que me dijeron. O sea, le da una disciplina y una estructura, que eso es interesante. Segundo, que comparten entre ellos mismos. O sea, es que hay una diversidad entre los padres y los niños, pero cuando están bailando capoeira, todo el mundo es igual. Así que, y también... Y sobre todo para los que tienen como 5 por dentro. ¡Jajaja! 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 Y, a su vez, están haciendo ejercicio. Así que, cuando vienes a ver, están incorporando todo lo que es la danza, todo lo que es el baile, y la música, y toda la historia que también se han enseñado. Ahora, y la parte de la disciplina, como él muy bien menciona, si te das cuenta, cuando comenzaron ya, ellos pararon de jugar y se concentran en lo que están haciendo. Eso es así. Entonces, ¿dónde es esto? Otra vez repíteme, ¿dónde se están dando estas clases? Los viernes, el proyecto comunitario está en la Estela María en Condado. Estela María en Condado. Se llama Capoeira para Todos. Se puede buscar también a la página de Facebook. También pueden buscarla, sí, Capoeira para Todos. Un proyecto comunitario, no hay límite de edad. Realmente, todos los niños que vienen en coche, disfrutan. Es gratuito, completamente comunitario. Hay un punto donde traen comidita, traen merienda, y se quedan, seguimos y compartimos, y hacemos una integración completamente. Como estamos hablando, Fernanda, están pasando cosas mucho mejores, las que están pasando allá afuera, que lo que estamos viendo diariamente en los medios de comunicación. Sí, verdad, verdad. Obviamente, Jugando a Pelotas Duras está dando al frente, ¿verdad? Un paso al frente, trayendo esta noticia positiva, y esperemos que se cree este espacio para que las personas hoy lo puedan disfrutar. Muy bien. Muchas gracias, Waldemar. De verdad que sí. Gracias a ustedes. Te felicitamos, Alex. Te felicitamos a ti también con tu nombre. Alex. Alex, te felicitamos a todos ahí, así que mucho éxito. Vamos a tener aquí, que se acabó. Todo, todo, todo. Más de irnos, vamos a tener aquí. Yo si puedo. Lo de he hecho. Te voy a estar aquí. Yo, ¿le voy a estar aquí? Claro, es bastante chico. Lo sé, me he brindo. Me he empadrado. Hay que ser la noche después. Estrase. Hay que ser la noche. ¡Suscríbete al canal!